¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six. Estamos en el mapa de frontera y vamos a ver lo que podemos hacer, chavales, la verdad. Vamos a darle caña. Estamos con Mozzie, no sé si lo he dicho. Hostia, ¿en serio había pillado ese drone? No, se había pillado. Voy a ir a ayudar a mi colega este, tú. ¿Cómo está esto? Esto está cerrado. Esto también está cerrado, ¿no? Bueno. ¡Ay, qué pena, tío! El preferís era bueno, ¿eh? Lo que pasa es que se había agachado justo el hijo de la grandísima, tía. Hostia puta. Me picaba agachada la tía. Bueno. Increíble, la verdad. Así que eso, pues nada. Mapa de frontera, chavales. Vengo de una comida bastante guapa en familia que hemos hecho. Un sitio top, la verdad. Iba a ponerlo en Instagram, pero tampoco soy muy de eso, tío. Pero hemos ido a comer a un sitio top. Y, gente, he probado. Literalmente he probado la mejor carne de mi vida. O sea, nunca antes había probado una carne tan buena. O sea, literalmente. O sea, literal, nunca he probado una carne tan buena como la que he probado hoy. Carne madurada, vaca vieja de no sé qué, animal, histórico, prehistórico, 70 días de maduración, creo que era. Tres cortes diferentes. Bueno, una absoluta barbaridad. Una delicates. No, una locura, una locura, tío. Yo que me encanta la carne, de verdad. Hoy he probado la puta mejor carne de mi vida, tío. Te lo prometo, ¿eh? O sea, está muy buena, ¿eh? He probado por primera vez. A ver, no, creo que no ha sido. No, no. No ha sido mi primera vez. Mi primera vez comiendo carne madurada no ha sido. Pero sí que es cierto de un nivel top, sí. Esta ha sido la primera vez, la verdad. O sea, había comido antes carne, joder, con días de maduración, ¿no? Pero no sé si con tantos días, pero definitivamente con el sabor y cómo estaba hecha y por todo, ni de coña, tío. O sea, una locura, una locura. A lo mejor sí. A lo mejor pongo algo por Instagram. Por lo menos de la carne, que es lo que más me ha molado. Pero ya os digo, top, top, top. La verdad. Ha estado muy bien, sinceramente. Yo es que, chavales, que qué decimos día. No estoy acostumbrado a ir a restaurantes. Joder. Con un poco de prestigio, ¿no? O sea, en mi vida, ¿sabes? O sea, yo ni siquiera, mi familia nunca ha sido de ese tipo de cosas. Pero sí que es cierto, pues, que yo que sé, de vez en cuando. Pues oye. Últimamente, pues, lo estamos haciendo. Y la verdad que... Que no sé, muy guapos, sinceramente. Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. 5 para 4. ¿Dónde está esta gente? Yo quiero movimiento, tío. Estoy aquí hablando, como un imbécil. Y yo quiero matar, la verdad. Ahí están puseando por arriba, ¿no? Yo quiero jugar un poco a esto, ¿sabes? Que no lo haga todo mi... Ah, está en la otra. Está aquí arriba. Llevará mierda alguno de mi equipo, ¿qué? No, o sea... A lo mejor sí. A lo mejor lleva alguna mierda. ¿De dónde se ha dropeado? He escuchado como se dropeaba alguien, tío. Nah, este tío está fiegado, probablemente. Este tío muy probablemente esté fiegado. Estoy en una poche de mierda las cosas como son. Me va a meter al punto. Vamos a quedarnos en punto mejor. ¿Por qué? ¿Ojo? El tío sale ya por ahí. Vamos, ¿sabes? No, yo creo que está de fiegado el último. Yo creo que está de fiegado, sí. Porque si no el tío ya hubiese pusheado, ¿sabes? Ya hubiese hecho algo. Sí, el tío está de fiegado 100%. A lo mejor ahora me lo encuentro en una esquina, ¿no? Pero... ¿Estará aquí? Ah, no. Está por aquí. Me ha parecido escucharlo. Sí. Estaba campeando. No sé qué estaba haciendo, la verdad. Qué partida más rara, tío. Qué partida más rara. A ver, ¿qué están diciendo? ¿Qué están diciendo todo el rato? A ver, es que creo que los de mi equipo son muy buenos, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué se han puesto a pasar aquí... Discord y todo esto? ¿Esto qué es? ¿Por qué? Es que es un inglés un poco extraño, ¿no? A lo mejor no son ingleses. Sí, no son ingleses. Sí, coña, esto es tú. La madre que me parió, tío. Vale, creo que... Creo que sí, ¿eh, chavales? Creo que alguno de mi equipo lleva mierda. No sé por qué, ¿eh? El fax este se lo ha dicho ya. No tengo ni idea, la verdad. Vamos a seguir jugando y que sea lo que Dios quiera. Pero bueno, no sé, tío. No sé. A ver, vamos con el bingo este, gente. El A&M es chiste, ¿verdad? A ver, ¿qué coño dice esto? Vamos a ir con el bingo, chavales. Vamos a ir con el bingo. El bingo inglés no es. Vamos a ir con el bingo, chavales. A ver qué hace. A ver qué hace, tío. Me pican los putos ojos, tío. ¿Qué hace en el colegio? Ah, está escribiendo. Está escribiendo todo el gato. Ojo, están ruchando. Me ha parecido escuchar una buena 6. Efectivamente. Sí. Han cancelado la partida. Yo creo que lleva a alguien mierda o algo, ¿eh, chavales? O sea, no tengo ni idea de lo que ha pasado en esa partida. Pero yo creo que alguien de mi equipo lleva a mierda. ¿Por qué están pasando el discurso de relato, tío? El bx este. Yo creo que sí, ¿no? A ver, vamos a verlo. Lo vemos. Ok, sí, sí. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo rápido. Sin cortar el vídeo y sin nada, ¿vale? Vamos a ver la repetición. Joder, que me muero aquí ahora mismo. Es increíble. Me ahogo aquí en directo. Vamos a verlo. Vamos a verlo y confirmamos si el tío lleva o no mierda. ¿Dónde estaba esto? En ver. Última partida. Quiero ver la primera ronda. Solamente con ver la primera ronda ya vamos a ver si el tío lleva mierda o no. Porque la primera ronda el tío este se la ha sacado. No sé... Era el bingo. Sé que era el bingo. No sé si la primera ronda era el mute. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Pero ya te he dicho que el bingo ese es un poco extraño, la verdad. Los otros creo que sin más estaban con él en primade o eran amigos suyos porque lo estaban defendiendo. O eso creo. Así que vamos a ver. ¿El bingo este quién es? Bingo, el mute. Exacto. Vale, pues vamos a verlo. Vamos a meter de velocidad aquí por dos para que el tiempo pase rápido. Vale. No le doy a adelantar porque, bueno... Prefiero que sea así, ¿no? Porque antes se bugeaba. Antes es que estaba super bug esto. Vamos a ver qué hace mi colega. La verdad se mueve un poco raro, ¿no? Vamos a seguir dándole ahí un poco por dos. A ver... Si yo solo quiero confirmar, la verdad. El tío se queda aquí parado. Vamos a poner por uno ya. Vale. Se ha bugeado el sonido. Increíble. Vale. Aquí están puseando el pasillo ya. El vigil se ha cargado, ¿no? Vale. Este C4 es una puta mierda. Suerte. Sin más. Vale. Ojo con la Aruni, ¿eh? Nah. Este tío no tiene nada. Vamos a ver a la Aruni. Vamos a ver a este tío. Vale, este tío lleva algo. Este tío lleva algo. Este tío yo creo que lleva algo. Wallhack o algo. Este tío creo que es eso. Vamos a ver al vigil. Es que es el primero que se ha cargado, ¿no? A ver qué hace. Es que esto se bugea muchísimo. No sé qué decirlo. Vale. Este tío no tiene nada. Este tío no tiene nada. Pero la Aruni, cuidado con la Aruni. La Aruni... El boss este, tío. Pero el boss este no ha hecho nada, ¿no? No sé, una partida rara, tío. El boss este, ¿qué ha hecho en la segunda ronda? No sé, chavales. Vamos a dejarlo aquí. La verdad, no tengo ni idea. No sé si llegan algo, ¿no? Pero... Es que el boss este no ha hecho nada en la partida, ¿no? Era el bingo. Yo me pensaba que era el bingo todo el rato. Este tío no. A ver. Este tío no ha hecho nada, creo. Aquí se ha cargado uno el bandit. Uf. Es que... Sí, sí, sí. Yo creo que sí. Este tío lleva... Este tío lleva wallhack 100%, ¿eh? O sea, fijaos cómo mira el tío este todo el puto rato. ¿Sabe que está eficaz ahí, diría, incluso? Este tío lleva wallhack 100%. Mira, 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 mira cómo sale piqueándole y todo. Nada, nada. Este tío confirmado de que sí, ¿eh? Este tío confirmado de que sí. Sí, 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 sí. Este tío sí, este tío sí. Y si este tío sí, el bingo este va cargado también. Van todos en pre-made. Se están cambiando los estes. O sea, yo creo... El boss ese seguro. El bingo este no lo sé. Pero el boss este seguro. Seguro. Vaya, 100%. Pero bueno, chavales. Una partida más conchetos es lo que hay, la verdad. Eh, espero que os haya gustado el vídeo. Un like, una suscripción se agradece. Y nos vemos en la próxima. Increíble, tío.